Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar Virgen de San Juan, Cuatro Siglos de Milagros. Oye González es el director de esta película y también firma el guión junto a Francisco Pérez. Los dos cineastas realizan este largometraje que sirve como homenaje a la Virgen de San Juan de los Lagos, que tiene precisamente como una de sus festividades hoy 2 de febrero. Las millones de personas que acuden cada año a su santuario en Jalisco no van a poder hacerlo por culpa de la pandemia, pero sí que pueden disfrutar del Día de la Candelaria con esta nueva película de Netflix. Una película que nos narra dos historias diferentes en distintas épocas relacionadas con la Virgen de San Juan. La primera nos lleva al primer milagro ocurrido en 1623 con una familia de cirqueros como protagonistas. La segunda nos devuelve a la actualidad con una familia que está pasando un mal momento económico y personal. Prefiero no contaros nada más por si finalmente veis la película, aunque obviamente en ambas familias ocurren sucesos trágicos que llevan a los milagros. Para mí es complicado criticar negativamente una película como esta, porque queda claro desde el primer momento que no busca destacar artísticamente. Ni en el cine como en la vida, no todo es blanco o negro, es una escala de grises, y por eso en este caso no vamos a hablar de guión, ni de dirección, ni de actuaciones. Porque Cuatro Siglos de Milagro solo quiere contarte una historia sobre la religión, sobre la fe y sobre la esperanza. Sin mayores pretensiones que darte a conocer a la Virgen de San Juan de los Lagos. Del mismo modo, porque si tengo que ser sincero como siempre, es una película que no me ha gustado. No porque no sea una persona religiosa que no lo soy, más bien porque mirando esta película como tal, dejando a un lado la religión, no me llamaron la atención ni las historias que cuentan ni los personajes que las cuentan. Siento que había muchas maneras más interesantes y más emocionantes de contarnos lo que nos quiere contar. Muchas maneras de llevarnos a 1623 para contarnos lo que sucedió entonces, y muchas maneras de devolvernos a la actualidad, cuatro siglos después, para presenciar un nuevo milagro. Por otro lado, si bien Cuatro Siglos de Milagros no es una buena película, tampoco busca serlo. Y por eso creo que no hay que darle demasiadas vueltas. Yo no entré en ella en ningún momento, pero puede que vosotras y vosotros sí. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar sobre Virgen de San Juan Cuatro Siglos de Milagros. Cinematográficamente no puedo recomendarosla. Aún así, si la veis, espero que os guste. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo.